hola 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 cómo están mis chicas y mis chicos saludos saluditos espero se encuentren súper súper bien bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en orlando con marielis si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a este canal es completamente gratis y para que no te pierdas ninguno de mis vídeos prende esa campanita de notificaciones y también te invito a que me regales un like al videíto si te gustó así apoyas al canal y apoyas a los vídeos para que más personas se puedan aprovechar las ofertas que por aquí les compartimos todos los días bueno mis chicas y me llegó por aquí estoy dentro de la farmacia de cvs les quiero compartir unas ofertas que comenzaron el día domingo 8 de enero y van a terminar lo que es el día el sábado 14 de enero bueno vamos a comenzar por aquí con la oferta de los pañales hoggies esta es la misma oferta del png que nos dice gasta 30 recibes 10 dólares en extra box si ustedes ya realizaron esa oferta no puede realizar esta ya que entra muchos productos entran vitaminas detergentes muchos productos así que nos vamos a estar llevando esta caja de pampers tienen el precio de 31 dólar con 49 centavos para esta como están a precio regular podemos utilizar lo que son cupones de porcentajes adicional a eso tenemos un cupón de dos dólares de descuento en una en una caja de pampers sería un total de 29 49 después de descontar el cupón de dos después de descontar el cupón de dos dólares que vamos a estar descontando el cupón de el porcentaje yo tengo el 32 por ciento de descuento sería un total de 20 dólares con 5 centavos a pagar vamos a recibir 10 dólares en extra box tenemos reembolso en y bota de 6 dólares y reembolso en fred de 3000 en punto o por lo menos esos son los reembolsos que yo tengo todo dependiendo de los que ustedes tienen y componen de porcentajes que ustedes tengan así que después de recibir los extra box y por parte de bota y por parte de fred esta caja de pampers nos quedaría en tan solo un dólar con 5 centavos por aquí otra opción de compras que ustedes pueden utilizar lo que son cupones de porcentaje sería en este producto del colgate que tiene el precio de 34 dólares con 99 centavos esta compra uno recibes 20 dólares en extra box sería un total de 34 99 menos cupón de 5 dólares de ahí sería un total de 29 99 vamos a encontrar el cupón de 32 por ciento de descuento tocaría pagar la cantidad de 20 dólares con 39 centavos usted tiene un 40 por ciento de descuento le quedaría hasta gratis y con ganancia me tocaría pagar la cantidad de 20 dólares con 39 centavos voy a recibir lo que son 20 dólares en extra box quedando este producto por tan solo 39 centavos después de recibir los 20 dólares por ejemplo si ustedes tienen el cupón de el 40 por ciento les quedaría completamente gratis con ganancia de 2 dólares bueno por aquí voy a compartirle una oferta con un cupón de 10 en 70 si ustedes tienen el cupón de 10 en 70 esta oferta es para ti bueno por aquí voy a estar llevando lo que es la colgate que tiene precio de 3 99 cada una cuando compras 2 recibe 5 dólares en extra box tenemos cupón de 2 dólares para cada una de ellas cupones digitales así que vamos a sumar lo que serían 3 99 de cada pasta también vamos a estar realizando la oferta de crest y scope que nos dice gasta 10 recibes 10 dólares en extra box gastas 10 recibes 5 dólares en extra box también vamos a estar agregando un enjuagador bucal con el precio de 6 dólares con 29 centavos tenemos cupón digital de un dólar y cupón digital de 2 dólares para la pasta por aquí también estoy realizando la oferta de png que nos dice gastas 30 recibes 10 dólares en extra box límite de la oferta es de 1 por cuenta me voy a estar llevando lo que sería un tie con el precio de 12 99 tenemos cupón digital de 3 dólares un tie pot que califican únicamente para esto que tiene un precio de 12 99 también vamos a estar utilizando cupón digital de 3 dólares y ya sea que te quieras llevar un tie pot o un game líquido con el precio de 5 49 y vamos a estar utilizando cupón digital de un dólar también por aquí voy a estar agregando la oferta de los productos cotonel o viva ya sé que te quieras llevar un cotonel y un viva o dos viva o dos cotonel como ustedes gusten tienen el precio de 10 99 cada uno y la oferta nos dice gasta la cantidad de 20 dólares recibes 5 dólares en extra box recuerden que esta idea de compra que les estoy compartiendo es utilizando un cupón de 10 en 70 si ustedes tienen ese cupón pues esta oferta les quedaría bastante bien así que sería la crest las enjuagador bucal 3 99 de cada pasta 12 99 por los detergentes de el tie 5 49 por el game 10 99 por los cotonel o viva sería un total de 71 dólar con 41 centavos vamos a descontar nuestro cupón de 10 en 70 cupón de 1 dólar para el scope 2 dólares para las crest 2 dólares para cada colgate 3 dólares para el tie pot 3 dólares para el tie líquido 1 dólar para el game tocaría pagar la cantidad de 41 dólar con 47 centavos pero aquí vamos a estar recibiendo 10 dólares por la oferta del png de gastas 30 recibes 10 5 dólares por la oferta de viva o cotonel 5 dólares por las colgate y 5 dólares por las crest o scope quedando todos estos productos que estamos llevando un total de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 productos a 22 dólares con 41 centavos vamos a dividirlo los 22 dólares con 41 centavos entre 9 nos quedarían a tan sólo 2 dólares con 49 centavos cada producto recuerden también subir su recibo a la aplicación de fred shiver para reembolsos que ustedes tengan ahí bueno por aquí otra oferta sería en los jabones del aire spring esta oferta nos dice compra 2 recibes 3 dólares en extra box están compra 1 segundo a mitad de precio así que sería 1 nos van a estar cobrando a 2 con 14 el segundo a 4 29 sería un total de 6 43 si ustedes tienen cupones para estos productos pues les quedaría muchísimo mejor cupones de papel sería un total de 6 43 a pagar recibimos lo que serían 3 dólares en extra box quedando por 3 40 1 73 o 1 71 cada uno por aquí también otra oferta en los cereales hay varios cereales a escoger tienen el precio de un dólar con 99 centavos hay chivios diferentes cereales lo que yo me voy a estar llevando serían los cinnamon toast crunch tiene precio de 1 99 por 2 sería un total de 3 dólares con 98 centavos yo tengo dos cupones en mi aplicación de un dólar de descuento en dos que se hace glis se aplica los dos me tocaría pagar la cantidad de un dólar con 98 centavos pero tengo reembolso en mi aplicación de y vota de 50 centavitos así que vota no está regresando un dólar después de reembolso nos quedan a 98 100 centavos y y y y y y y y